¡Suscríbete! Ya por favor, ya no hagas más ¡Trailer! Ya estuvo, ¿no? Ya estuvo No es posible que nos estés bombardeando con mil trailers antes de la película Ya sabemos que es la era digital Ya sabemos que somos millennials Ya sabemos que no nos aguantamos nada Es que sí es cierto Entre nosotros está la decisión de ver o no ver ¿Cómo es posible que con esta miniatura en tu canal No uno no pueda ver? No, pues ya probé el caldito Pues ya mejor me como todo el pollo, ¿no? Obviamente que es imposible poder Evitar ver este pequeño teaser Porque al parecer dura unos 30 segundos Tengo algunas cosas que decirles Pero, ¿ves qué les parece si primero vemos el teaser? Y después parloteamos un rato, ¿ok? Trailer número 5 Final, finalísimo De Dragon Ball Super Broly ¡Comienza! ¡Chao! O sea, luego le hago otro y ya están lloviendo perrasos ¡No inventes! ¡Ya va a convertir en blue! ¿Es neta? No, 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 esperen, 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 esperen Esto es neta, esto es neta O sea, fue tan rápido y veloz que yo sin siquiera por... ¡No! A ver, a ver, a ver, a ver O sea, se convierte en Super Saiyajin Broly se vuelve loco Después está el blue Pero me imagino que primero pasa por el red, ¿no? O luego lo hago el blue Luego lo hago así Al tiro, al tiro ¡No me vienes! Broly se ve sufriendo, broly Se ve sufriendo, se ve sufriendo ¡Vamos! Este fue mi grito de fangirl Bebé, si es que no lo puedo creer O sea, no puedo dejar de verlo ¡No puedo dejar de verlo! Ok, después de repetirlo En serio, en serio Más de 12 veces Por fin Ya, me calmé Ya todo mundo pinche sabíamos Que iba a salir gollita Es que aunque te evitara los spoilers Era lógico que tu cabeza pensara que esto iba a pasar Después de que nos pusieron un montón de escenas En las que ni Vegeta ni Goku Con Super Saiyajin Blue Podían hacerle frente a Broly Bueno, es que, bueno Lo que vimos en los trailers Daba a entender que era eso Que pasaba exactamente de esta forma No podían hacerle frente a esa monstruosidad De Saiyajin legendario Sí que nos pasaba la idea De que podría pasar gollita o bellita Cualquiera de las dos opciones Era admisible Para que se enfrentara a Broly Sin embargo, nada más estaba en nuestras mentes ¿Se acuerdan que incluso lo comentábamos? En algunos videos Pero después de que se hizo la premiere En Japón Se filtraron un buen de spoilers El spoiler más circulado por la red Era que iba a pasar este personaje Sin embargo, yo no quería creerlo Yo quería así como No, 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 no Todo es falso Todo es falso Pero pues al parecer sí Pues sí es real La verdad es que me emociona Me emociona mucho porque Al momento de salir gollita Quiere decir que ya sabe Ya sabe, ya sabe Goku No, esto es lo Goku Y Vegeta Van a hacer la fusión Van a hacer la fusión al antiguo Bien Esos pasos que a Vegeta tanto le cuesta hacer Porque son ridículos Son ridículos Pero al parecer sí lo van a hacer Y lo van a hacer en medio de la pelea contra Broly La pregunta aquí es ¿Quién los va a cubrir en lo que hacen la fusión? Porque obviamente es que Broly no se va a quedar así como Sí, bueno, los espero Aquí me tomo un pisto Y ustedes hagan lo suyo Obviamente es que alguien va a distraerlo O así como a pelear con él En lo que ellos hacen la fusión En lo que se corren a los pasos Porque seguramente hace milenios que no los hacen Y posiblemente no se acuerden de algunos Y lo practican por unos minutos o segundos No sé, pero ustedes saben que en el mundo de Dragon Ball Minutos son semanas Así es que ya están cabeza maquilando muchas cosas Posiblemente Freezer la ayude Posiblemente alguien más la ayude No sé, no sé No sé, pero estoy ya Muchos me decían que no hubiera ese teaser Porque obviamente es un tremendo spoiler De que va a salir Gogeta Pero güey, o sea Yo creo que el hype en mí Al menos en mí Ha aumentado mucho más Especulando cómo es que va a salir Cómo va a estar esa pelea Qué tipo de escenas vamos a ver Antes, durante y después de Gogeta Porque imagino que todas son abismalmente abrumadoras Así es que pues si ves Yo ya es lo que sé Cuéntenos acá abajo en los comentarios de ustedes Qué les pareció este teaser Si estaban renuentes a verlo O si se borran como gorda en tobogán A mirarlo en el canal de Bandai O en cualquiera de las filtraciones Donde estuvo este video Cuéntame también si tu hype aumentó O disminuyó O definitivamente tú ya te maquiles Toda la película en tu cabeza Y ya sabes lo que va a pasar Y que no tenés muchas ganas de verla Porque pues ya Pero la verdad yo sí tengo ganas Yo, yo, ¿para qué me siento? Sí tengo ganas Recuerda que tengo otras redes sociales ¿Dónde me puedes seguir? Te los dejo aquí abajito En la descripción Tengo Twitter, Facebook, Instagram Donde subo fotos muy sensuales Tengo Twitch Donde reacciono a anime todos los días Y tengo YouNow Donde hablo con ustedes en vivo O sea, son parte de mi directo Nada de que están en chat Son parte de... O sea, ven en el directo Así es que por allá los espero Oigan, ya saben que los adoro muchísimo Y les mando muchos besos virtuales enormes Cuídense de mucho Yo soy Yarisan Y nos vemos Para la próxima Bye Saldrá... Acaba de salir nuestro dios Yamcha, ¿no? Digo, él es... Obviamente él es el que va a... Distraer a Broly Por favor, eso es evidente No ocupo spoiler para saber eso Bye